Y volverá a ser Antonio cuando Pedro, cuando se va al telón Por el mundo corrupto, por la guerra maldita, por mi pueblo y mi gente Señor Perdóname, Cristo de la buena muerte De la sangre o del amor, de la salud o callo, grito de la inspiración Perdóname, Cristo en la cruz por Sevilla, quien te pudiera quitar Los esclavos del madero y quien pudiera curar, tu heridas nazareno Perdóname, y quien pudiera cortar, la jefina de tu frente, yo creo en ti Perdóname, por mi pueblo y por mi gente, mi Señor de gran poder Ellos eran cantores de Hispalis en su concierto La Danza del Amor Como siempre en tu programa preferido, La Regañatos Taita Donde usted puede votar a la sevillana más bonita, la del grupo de su barrio, la de su novio o la de su sobrino Aquí tenemos una nueva llamada Hola, buenos días Buenos días, oiga, esto es para votar Sí, señor, es para votar ¿De dónde nos llama usted? Que más no de donde llame, pero a punta en un papel Yo voto por los autores andaluces, poetas, que escriben poemas Que se convierten en coplas de primavera Yo voto por los músicos que hacen danza con arte de mi Andalucía Para que el pueblo las baile con alegría Y voto por aquel que canta y entrega hasta la alma por una canción Por una canción Y voto por la hermosura de nuestra cultura, señor locutor ¿A dónde vais? ¡A la feria! Aguilar la bestia de lunares Cortejada por flamenco bandolero Abre la puerta de la feria La feria de abril Y entra con don aire granada Del brazo de gitanos sacro monte Y vuelva marismeña y rociera Y Málaga la grupa de una jaca Que monta mujeres de la frontera Alegre la tacita de plata Bailando con doneros cordobeses De fuma a los volantes de Almería A él entra cantando con linares Sevilla con su mala Andalucía Alcero las manos Que estamos en feia Y hay que brindar Sevilla es la que te ama de la amistad La amistad de los pueblos del sur Es una realidad Gracias a nuestra madre que nos cuida con amor Andalucía Andalucía Me hiciste en la cuna No habrá más fortuna ni mayor locura que Ser tu hijo Andalucía Me cantaste copla No habrá una sirena ni mujer morena que Mejor cante Andalucía La diosa Andalucía La bella manfarina que enamora en un desplante completo de brazos bien plantado Andalucía De manos seductoras De sensual cintura arqueada De coquetos pies que rebotean alrededor de la hoguera del amor Donde el pueblo flamenco de Caireles y Arrancia La pretende entre sus paralayas La intenta conquistar entre perfumes de copra Y suspiros de castañuela y quejillos de guitarra Y la consigue Y la besa Y la hace suya ¡Suya! ¡Ay, mi niña Andalucía! La bella danzarina del amor Andalucía Andalucía Y la besa Y la besa Y la besa Y la besa La Copla 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 La Copla